¿Han escuchado acerca de las propiedades antiinflamatorias del omega 3? Esto es completamente real, pero he visto un grave problema en cómo ustedes lo toman, porque ustedes creen que cualquier omega 3 va a tener las propiedades antiinflamatorias y ustedes no han notado que hay unos como muy baratos y unos como muy caros. No les estoy diciendo que el más caro es el que más antiinflamatorio es, sino que tienen que aprender a saber cuál va a ser el que necesitas tú. Ya que en el omega 3 hay diferentes beneficios, por ejemplo, para mis embarazadas lo que necesitan del omega 3 es la parte que dice DHA y ese DHA no tiene ninguna propiedad antiinflamatoria, es para mejorar el cerebrito de tu bebé e incluso para las que no están en embarazo, sí, para aquellos que hay por la memoria, sí, esa es la parte que puede ayudar a tu cerebro en general y el de tu bebé, si es el caso, y en la vista, porque también probablemente tu oftalmólogo o alguien de pronto te ha dicho, ay, es también bueno para la visión, sí, el DHA es esa parte que también te ayuda con la retina, pero resulta que muchas de las que me consultan quieren es esa propiedad antiinflamatoria, ay, en el ovario poliquístico, sí, las propiedades antiinflamatorias benefician bastante, ay, es que tengo muchos cólicos menstruales, propiedades antiinflamatorias en el síndrome premenstrual, en la dismenorrea, en la menopausia, para todas aquellas que empiezan a tener esos dolores musculares y articulares, maravilloso, esa propiedad antiinflamatoria en este grupo de mujeres, e incluso para aquellas que me están buscando embarazo, en fertilidad, llegan y leen sí, para los procesos inflamatorios en el endómetro, donde se implanta el bebé, en esa camita, también en las endometritis, se suele mandar omega 3, pero en este caso no es el DHA el que estamos buscando, sino la parte del omega 3 que se llama EPA, siempre que ustedes encuentren este tipo de omega, fish oil, omega, tienen que mirar la tablita de atrás y ver cuánto tienen de DHA y de EPA, o por lo menos del que tú estás buscando que necesitas, porque la dosis mínima, y escúchalo bien, mínima para lograr ese proceso de antiinflamación son mil miligramos de EPA, y ustedes suelen llegar y mirar una cosa como este, por ejemplo este dice que contiene mil cuatrocientos miligramos de omega 3, vamos a ver qué es lo que realmente contiene, este dice mil doscientos ochenta miligramos, y en la parte de adelante les van a poner todos los miles que ellos quieran para venderte el producto, pero de ahora en adelante vas a aprender a escoger cuál omega 3 es el para ti, vas a mirar en la parte de atrás y que vas a mirar primero el serving size, o cuál es la porción, porque la mayoría van a decir por cada dos tabletas, por cada tres tabletas, por cada cuatro incluso llegan a decir, o hay algunos que si lo colocan por una sola capsulita, así tú vas a saber por lo menos lo que dice la tabla, cuántas cápsulas tendrías que tomarte para incluir eso, vamos con este, simplemente para que ustedes hagan el ejercicio con cualquiera de los omega 3 que encuentren, para este por ejemplo el serving size es de dos, ya sabemos que entonces dos van a traer qué, me dice de EPA trae seiscientos ochenta estoy ciega, es decir que dos de estas van a traer seiscientos ochenta, ¿me sirve como antiinflamatorio? No, dos por lo menos, no, porque ya sabemos que tengo que tener más de mil miligramos para tener ese efecto antiinflamatorio, incluso dependiendo de la patología, es probable que tu médico deba mandarte dos mil y hasta tres mil miligramos de EPA, pero dejémoslo en que en la mayoría de procesos antiinflamatorios por lo menos debes consumir mil miligramos de EPA, así que en este caso por ejemplo para lograr los mil miligramos tendríamos que tomar tres, ¿por qué? porque aquí dice que por cada dos trae seiscientos ochenta miligramos, si dividimos eso para saber cuánto hay en cada una, entonces serían trescientos cuarenta miligramos en cada capsulita, entonces necesitaríamos ¿cuántas? Tres para sumar los mil miligramos, ¿eso quiere decir que entonces esta es mala porque tienes que tomar tres? No, hay incluso que unas por las que tienes que tomar mucho más y que tienen tan poquito EPA que yo les digo imposible, es que tendrías que tomarte ocho, nueve, diez, los más económicos suelen, suelen y con eso no les digo que es así, miren la tablita, suelen llegar a traer solo doscientos por ejemplo, incluso visto de ciento ochenta miligramos de EPA, eso es muy poquito y a veces en dos, y uno dice no, pues entonces ¿cuántas tendría que tomarme para tener mil? voy a tenerme que tomar diez, entonces la idea es que por lo menos si tienes que tomar dos o tres, listo, yo diría que eso está bien, rara vez vas a conseguir una que en solo una vaya a traer miles más, la mayoría que conozco para poder sumar los mil necesitan dos a tres cápsulas, así que ahora si estás tomando omega 3B y busca en la tablita el que tú tienes, cuánto contiene de EPA, por cuántas cápsulas, a ver si estás tomando la dosis que es y lo que estás buscando es el efecto antiinflamatorio que es lo que la mayoría suele estar buscando a la hora de tomar un omega, a menos de que esté en embarazo o esté tomándolo solo para nivel cerebral o de retina. Y aunque como ginecóloga no es mi área, sé que muchos de ustedes toman también el omega 3B para disminuir los niveles de triglicéridos o de pronto el médico se los mandó porque les dijo que es para disminuir el riesgo cardiovascular en general, es decir, para mejorar tu perfil lipídico, mejorar esa proporción que hay entre las grasas buenas y malas de tu organismo. Para estos casos en particular sí se requiere de la combinación, es decir, tanto de DHA como de EPA, siempre predominante de EPA, usualmente la mayoría de compuestos que tú vas a encontrar con omega 3 va a decir que trae de los dos, pero por si acaso sí debe ser mayor el de EPA y en este caso serían los dos ahí sí sumados, como la mayoría de los tarritos lo trae, como trae tantos miligramos en total, pero sí suma solo la parte que es de EPA y de DHA, porque a veces vienen otros ácidos grasos que entonces lo suman allí simplemente para colocar en el frasquito en la parte de adelante más miligramos. Así que tú vas a sumar la parte que viene de EPA y de DHA y debes sumar como mínimo 2.000, lo ideal o la dosis ideal es entre 2.000 a 4.000 miligramos. Así que por ejemplo, en estos que tengo aquí el uno me suma 1.200 y el otro 1.100, pero por cada dos. Es decir, que más o menos si escogieses uno de estos, por ejemplo, tendrías que tomar 4 al día para tener la dosis mayor de 2.000 miligramos. Entonces mira el omega 3 que tú estás tomando y para qué supuestamente tú lo estás tomando para ver si realmente estás tomando la dosis que es. En el caso de la parte ginecológica, que es lo que más yo siempre les explico, tanto para dismenorrea, para ovario poliquístico, para infertilidad, para la menopausia siempre prebusco es ese poder antiinflamatorio que se logra por encima de los 1.000 miligramos de EPA. Porque es muy común que lleguen y me digan, es que estoy tomando para los triglicéridos el omega 3 y están tomándose una sola cápsula que tal vez solo en conjunto estén tomando unos 500 o 600 miligramos únicamente y eso no es nada con lo que necesitas que son 2.000. Así por lo menos vas a poder ver por qué unos de pronto son más económicos que otros y realmente comparar el miligramaje. No solo que digan fish oil 1.400 miligramos y no atrás, EPA y DHA cuánto traen y de acuerdo a lo que tú necesites, cuál es el que te sale realmente más costo efectivo. Porque a veces el más caro sí suele traer un poquitico más de EPA y de pronto poderte tomar solo dos para ese efecto antiinflamatorio que estamos buscando. Incluso estos dos que tengo aquí me suelen gustar y requieren de 3 diarias. Porque créeme, hay unos que he visto muy económicos y que suelen necesitar unas 8 cápsulas al día solo para el efecto antiinflamatorio. Imagínense cuántas tendrían que tomar si fuera para disminuir los triglicéridos. Espero que con esta información has aprendido mucho y para la próxima vez definitivamente miren la tablita de atrás. Aprendan muy bien con el video qué es lo que tienen que mirar. Si de algo te sirvió este video, regálame un me gusta para que YouTube siga compartiendo este video a las demás mujeres y sigan aprendiendo. Además sigan viendo los demás de mis videos para que aprendan mucho más. Chao, que estén muy bien.